Este acto para homenajear al libertador Simón Bolívar, recrear su proyecto de unidad entre los pueblos de América Latina y el Caribe y apoyarnos en la historia para enfrentar mejor el presente y el porvenir. Amigas y amigos todos, nacido en 1783, exactamente 30 años después que Miguel Hidalgo, Simón Bolívar decidió desde muy joven luchar por causas grandes, nobles y justas, como el propio Hidalgo y como José María Morelos y Pavón, los padres de nuestra patria. El libertador Bolívar reunía virtudes excepcionales. Simón Bolívar es un vivo ejemplo de cómo una buena formación humanista puede sobreponerse a la indiferencia o a la comodidad de quienes provienen de cuna fina. Bolívar pertenecía a una familia acomodada de hacendados, pero desde niño fue educado por Simón Rodríguez, un pedagogo y reformador social que lo acompañó en su formación hasta que alcanzó un elevado grado de madurez intelectual y de conciencia. En 1805, con apenas 22 años, en el Monte Sacro de Roma, jura en presencia de su maestro y tocayo no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que haya logrado libertar al mundo hispanoamericano de la tutela española. Al igual que su padre, tenía vocación militar, pero al mismo tiempo era un hombre ilustrado y, como solía decirse, de mundo, pues viajó mucho por Europa. Vivió o visitó España, Francia, Italia, Inglaterra, hablaba francés, sabía de matemáticas, de historia, de literatura, pero no sólo era un hombre de pensamiento, era también un hombre de acción. Conocía el arte de la guerra y era al mismo tiempo un político con vocación y voluntad transformadora. Sabía de la importancia del discurso, de la fuerza de las ideas, de la eficacia de las proclamas, y era consciente de la gran utilidad del periodismo y de la imprenta como instrumentos de lucha. Conocía el efecto que causaba la promulgación de leyes en beneficio del pueblo y, sobre todo, valoraba la importancia de no rendirse, de la perseverancia y de no perder nunca la fe en el triunfo de la causa por la que se lucha en bien de los demás. En 1811 Bolívar se incorpora al ejército anticonstitucionalista, anticolonialista, bajo las órdenes de Francisco de Miranda, precursor del movimiento independentista. Poco después, ante titubeos de este militar, Bolívar toma el mando de las tropas y en 1813 inicia la liberación de Venezuela. Poco antes, como escribe Manuel Pérez Vila, uno de sus biógrafos, los pueblos lo empezaron a llamar Libertador, título que le confieren solemnemente en octubre de 1813 la municipalidad y el pueblo de Caracas y con el cual habría de pasar a la historia. En su lucha incansable por los caminos y los mares de América se entrelazan triunfos y derrotas. Su campaña militar lo lleva a refugiarse en Jamaica y en Haití, de este pueblo, de Haití y de su gobierno recibe en dos ocasiones apoyo para sus campañas, algo verdaderamente excepcional y un ejemplo de solidaridad y hermandad latinoamericana. En 1819 entra triunfante a Bogotá y poco después se expide la Ley Fundamental de la República de Colombia. Este gran estado, la gran Colombia, creación de Libertador, comprendía las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. No todo fue fácil en su lucha, perdió batallas, enfrentó traiciones y como en todo movimiento transformador o revolucionario aparecieron las divisiones internas que pueden llegar a ser hasta más dañinas que las contiendas contra los verdaderos adversarios. En la lucha para liberar a los pueblos de nuestra América, Bolívar contó con el gran apoyo del general Antonio José de Sucre y en 1822 se encontró en Guayaquil, Ecuador, con el general José de San Martín, otro ilustre titán de la independencia sudamericana. En ese entonces se constituyó la República Bolívar, hoy Bolivia, y se consuma la independencia de Perú. Por cierto, en la costa de este país, a principios de 1824, Bolívar se enferma y a pesar de las malas noticias por traiciones y derrotas, se cuenta que desde el butaque, la silla donde estaba sentado, surgió la famosa exclamación, triunfar. Esta anécdota la hizo poesía el maestro Carlos Pellicer, quien lo admiraba con intensidad y vocación. Dice el verso, señor don Joaquín Mosquera, de cierta villa llegaba, apiose de su mula y al libertador cuscara, vieja silla de baqueta en la pared reclinada de una miserable casa. Sobre de ella, el cuerpo triste de Bolívar descansaba. Abrazóle don Joaquín con muy corteses palabras, el héroe del mundo nuevo apenas si contestaba. Luego que el señor Mosquera las penas enumerara, le preguntó a don Simón, ¿y ahora qué va usted a hacer? Triunfar. El libertador respondió con loca fe y fue sólido silencio de admiración y de espanto. Luego de este, hacía algún momento, el libertador vivió muchos otros de igual desdicha. El último tramo de su existencia está marcado por las constantes divisiones en las filas liberales, que llevaran incluso a que en vísperas de su muerte Venezuela se proclamara Estado independiente de la gran Colombia. El 17 de diciembre de 1830, el gran libertador Simón Bolívar cerró los ojos y ya no despertó, pero como los grandes hombres cierran los ojos y se quedan velando, no se mueren del todo.